Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Bendecido día hermanos lazayistas Seguimos unidos con la Hola 40 Mi nombre es Dugan Rocha Y les voy a explicar sobre la interioridad Cuando hablamos de interioridad Hacemos referencia a la dimensión más profunda del ser humano Ya que es la que le da sentido a nuestra vida Y que habita en cada uno de nosotros Independientemente de sus creencias, culturas Y situaciones personales o sociales Pero lo más importante de esta Es que es la base de todo recorrido espiritual Ahora, teniendo en cuenta lo referente de la interioridad Deducimos que es uno de los aspectos más importantes Para trabajar la competencia espiritual Un ejemplo claro es el del Papa Francisco Tomando en cuenta como resumen de su encíclica Sobre ecología Afirma que la persona humana más crece Más madura y más se santifica A medida que entra en relación Cuando sale de sí mismo Para vivir en comunión con Dios Y es ahí donde nosotros debemos tomar ejemplo Así que hermanos Los invito a que cada uno de ustedes En un lugar donde se encuentre solo Sin ninguna molestia auditiva A ponerse en comunión con Dios A salir un momento de su diario vivir Y tener en cuenta en nuestras vidas la interioridad Que no sea solo hoy Sino para el resto de nuestras vidas Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre La Zayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte Y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias!